Hola a todos, mi nombre es Malafama y bienvenidos a un nuevo video Para la gente que no lo sabe, yo subo videos a internet Generalmente videos del Gears of War 3, los comento y tal Pero, mis ratos libres también hago trasplantes de corazones Así que bueno, los voy a dejar hoy para que vean los trasplantes como los hago Soy un médico muy, muy limpio Vamos a coger esto aquí, vamos a quitarlo esto del medio Aquí tenemos el corazón que vamos a trasplantarle limpiamente Tenemos todo ordenadito, ven ahí Ven ahí que tenemos todo ordenadito por aquí Bueno, esto no hace falta aquí, vamos a quitar esto por allá Esto no hace falta aquí Ups, casi se le cae un martillo adentro Vamos a coger el martillo Y vamos a hacer un corte Esperense, vamos a... Está difícil controlar la mano a esta persona Vamos a coger el martillo y vamos a hacer un golpe ahí Ahí estamos, estamos bien Ahí arriba a la derecha tienen la sangre del paciente Por si no lo ven ¿Qué hace este con la mano? Miren ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? No, no, que eres médico, eh No te... La mano... ¿Qué hace con la muñeca? Se me acaba de quebrar la muñeca, parece No se dice... No se dice... Ahí está Ahí va, ahí va Ahí estamos, vamos a bajar aquí Vamos a quitarle los pulmones A esta pobre persona ¿Quién necesita pulmones? Vamos a tirarlos para allá Pero por favor ¿Qué haces con pulmones? Te dije que te quites los pulmones antes de venir a hacerte yo Porque si no, claro, pierdo tiempo Entre que tengo que quitar los pulmones Para un lado y para el otro Y las costillas Y todas estas cosas que no hacen falta ¿A quién le hace falta un par de costillas? Unos pulmones Vamos a... La radio esta Vamos a meterla ahí Entonces ya puede hacer beatbox ¿Ves? No sabías hacer beatbox Y ahora cuando te cierre completamente Vamos a quitar esto de aquí ¿A quién le hace falta esto? Lo que sí voy a necesitar Vamos a quitar la radio Porque ya hiciste bastante beatbox Lo que sí voy a necesitar Es que voy a tener que cortar el corazón Ahí en pedacitos Así que esto, esto tiene filo, creo, ¿no? Sí, esto es como un cúter Ahí está, ahí estamos Y ahora la mano se movía así para abajo, ¿no? Sí Ahora bajamos ahí Cortamos ahí Cortamos un poquito Ahí, ahí Ahí bajamos Te voy a hacer un corte muy limpio Ahí estamos Estamos cortando arterias Ya está Ya le corté las arterias Le queda bastante sangre al paciente Como ven Yo no lo hago perder mucha sangre 4.300 mililitros Y va perdiendo Muy poquita sangre Vamos a coger el corazón Ahí Ahí está, ¿no? No, no Está cortando esto Tengo A ver ¿Le queda alguna arteria por cortar? No Ahí está Ahí lo cogemos Y tiramos Ahí No, tengo que Me quedan Ah, sí Me quedan Vamos a ver Vamos a quitar esto de aquí A ver si lo puedo coger Ahí estamos Ahí ponemos el pulmón por allá Vamos a... Si ustedes necesitan algún familiar O algún conocido Que necesite algún trasplante de corazón Yo estoy más que dispuesto A ayudarlos Ven que mi trabajo es muy profesional Vamos a quitar esto de aquí Vamos a... Me gusta este cuchillo la verdad Te voy a coger este que son más pequeñitos Y hacen un trabajo mucho más limpio Ahí estamos Vamos a bajar aquí esto Ahí vamos a bajar Ahí se tengo que cortar Ese tengo que cortar Ese ahí Vamos a... Vamos a cortarle ahí Y se está trabando un poco Se está trabando un poco Ahora estamos ya Que se había trabado un poquito ahí Y ahora ya estamos bien Al parecer No se perdieron de nada Estaba intentando Recoger esto A ver si puedo Coger un cuchillo Que se le quedó adentro O si no se lo dejamos adentro Y cogemos otro Tampoco es para tanto Vamos a tener que coger este cuchillo aquí Ahí está Ahí Y cortamos Vamos a cortar un poco ahí adentro Pierde un poco de sangre ahí cuando lo cortas Pero bueno Son cosas que hay que hacer Vamos a cortarle ahí Cortamos ahí Un corte limpio tengo que hacer Yo soy muy conocido Me dicen el cirujano De la mano de Dios Porque corto muy bien La verdad que es mi especialidad A ver si puedo quitar el corazón ya Quita, empuja No A ver Está costando Este paciente tiene un corazón de oro No, voy a tener que coger esto aquí A ver, espérense Vamos a ver eso para adelante Bajamos la A ver si puedo bajar la muñeca Ahí está A ver, no No lo cogí Las costillas estas me están molestando Como pueden ver Ahí estamos Ahora sí Ahora sí A ver ¿Puedo coger? No No Es que ya moví de sitio Bueno Bueno Yo no quería Pero vamos a tener que utilizar aquí El bueno Este es el bueno para cortar Este Uy, lo estoy cortando ahí un poquito Espérense, espérense Si lo logro meter Ahí está Ahora sí Ahora le vamos a cortar bien Se le quedó un clavado ahí adentro Vamos a cortar Vamos a cortar ahí Como yo sé Vamos a cortar ahí Cortar ahí Cuchillo este hace mucho daño La verdad Ok, ahí está No le corté Tengo que cortar la arteria esa La arteria principal No puedo cortarle la arteria principal Eso es porque tiene el corazón más raro No es normal el corazón que tiene esta persona Tengo que bajar ahí No, este es muy grande No sirve Vamos a tener que quitar esto de aquí Vamos a quitar esto Vamos a quitarlo del medio Vamos a quitar todo esto Esto que no sirve tampoco del medio La radio que hay más cerca Y que hay más ruido hace Me está molestando la radio Por eso no me puedo concentrar Vamos a... La mano parece un gay Vamos a... Ahora sí Ahora sí Tenemos esto por aquí Lo cogemos tranquilamente Y este es lo que necesitaba yo ¿Ves como tengo bastante sangre? Le quedan 1200 litros de sangre al paciente Así que estamos bien Nos va a dar tiempo de sobra Para cortarle el corazón en pedazos Ahí está Ahora sí, creo que sí Creo que sí, señores Ahora sí, eh Estoy cortando Estoy asegurándome Pero yo creo que sí Ya le podemos quitar el corazón A ver Tengo que tirar Tengo que tirar fuerte No se suelta No se suelta 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 el corazón ¿Cómo? Le queda otra Le queda otra Como ven ahí Le queda otra Tiene más arterias que... Bueno, tenemos... No pasa nada Tenemos el cuchillo aquí abajo Le queda... Tiene muy poca sangre Está al borde de la muerte Pero esto nunca me pasó a mí, eh Esto generalmente Lo suelo hacer Miren, antes de que se muera Le vamos a poner Esto dentro del corazón Así se lo lleva Como regalo Vamos a meterle una jeringuilla De estas también Y bueno Que descanse en paz Ya le quedan 10 mililitros Y bueno Eh... Fallamos Eh... Generalmente No suele pasar así Les digo Así que me pueden recomendar A cualquier persona Que necesite un trasplante De corazón Recomiéndenme Porque esto no suele pasar Eh... Si no se quedaron muy convencidos Puedo subir otro video después Déjenmelo en los comentarios ¿Qué les pareció? No fue muy bien Eh... Pero bueno Nos vemos en otro video Hasta luego ¡Gracias!